Top 3 de los temas más virales del momento Entérate de los temas más interesantes que tenemos hoy Hablaremos de Becky G bailando a lo más mexicano También te enterarás de la confesión que Kenya Oz hizo sobre la boda de Lele Ponce y Guayna Y por último, pero no menos importante, sabrás lo que realmente pasa en el supuesto engaño del vocalista de Maroon 5, Adam Label Becky G nos deja ver su lado mexicano La cantante estadounidense de género urbano demostró en un programa en vivo el tema Tucanazo Originario del grupo Los Tucanes de Tijuana, se puede zapatear fácilmente Se sabe que hoy en día la intérprete de mayores se encuentra en el mejor punto de su vida Pues ha estado realizando presentaciones en Europa y próximamente en Estados Unidos Junto con artistas como Manuel Turizo y Rey Fue así como en un programa de televisión, la española expresó que cuenta con un ritual antes de salir al escenario Afirmando que previo a sus presentaciones, reza, toma un shot de tequila Y realiza un baile muy característico del grupo mexicano Los Tucanes de Tijuana En varias ocasiones, ella ha mencionado que sus padres son mexicoamericanos Por lo que la hacen sentir parte de esta cultura También confesó que se siente atraída por la música mexicana En la cual se inspira para crear la suya Motivo por el cual ha lanzado la mayoría de sus canciones en español Kenya Oz confiesa que no irá a la boda de su amiga Lele Ponce La influencer y cantante originaria de Mazatlán Dio a conocer que fue una de las invitadas para asistir a la boda de Lele Ponce y Guayna Quienes se comprometieron hace un par de meses Por lo que se encuentra en los preparativos de su boda Sin embargo, Kenya confesó mediante una transmisión en vivo en su página oficial Que no asistirá al evento Expresando que no se quiere sentir incómoda al estar junto a otros invitados No es ningún secreto que también estará presente la celebridad de influencer Kimberly Loaiza Y su esposo Juan de Dios Pantoja Con lo que la Kenini ha estado en múltiples polémicas Por lo que decidió rechazar la invitación Además agregó que la venezolana ya estaba enterada de su decisión Pues no quiere ser mala amiga Puesto que quiere evitar polémicas en un evento Donde la primordial es celebrar las numpias de sus amigos Cabe resaltar que Kim Loaiza Además de ser la invitada, será la dama de honor Por lo que durante su transmisión en vivo La cantante argumentó que prefiere asistir a una de las despedidas de soltera de su amiga Para poder asistir con un grupo diferente de invitados y disfrutar Ante esto, los fanáticos no se hicieron esperar para dar su opinión Pues la intérprete de Todo My Love Comenzó a recibir comentarios de apoyo en cuanto a su decisión Argumentando que es lo correcto Pero también están aquellos que la tachan de ser una cobarde Por no presentarse en el evento Por ahora nadie ha salido a hablar sobre lo que dijo la Kenini Sin embargo, esperemos que la decisión no afecte a ninguno de los involucrados Por otro lado, se hizo tendencia que el intérprete de Maroon 5, Adam Levine Es acusado por serle infiel a su esposa, la modelo Beatle Pearson Por serle infiel a la esposa El vocalista de Maroon 5, de 43 años Y la modelo de Victoria's Secret Son una de las parejas más queridas en la industria Tras casarse en el 2014 y crear una hermosa familia Después de anunciar a su tercer hijo Se desató una polémica en la que se señala a Adam como un infiel Tras engañar a la modelo con una joven influencer de 23 años La influencer Summer Star hizo público un video en sus redes sociales Donde confiesa el engaño que ha estado viviendo durante meses Enseñando pruebas de conversaciones entre el cantante y ella Expresando que fue manipulada Y que en ningún momento sabía que el cantante estaba casado con la modelo Debido a esto, no pasó mucho tiempo en el que el vocalista salió a expresar su opinión Ante esta situación Por medio de algunas historias en su cuenta oficial Afirmó qué había pasado entre él y la creadora de contenido Agregó que se sentía culpable al arriesgar su vida Y hablar con cualquiera Pues su única prioridad por ahora es su familia y su bienestar No cabe duda que ahora las redes sociales se encuentran encendidas con tanta polémica Déjanos saber cuál fue el tema que más te impactó En todas partes, Ponte Exa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!